A nuestro compañero Héctor Vadillo con este reporte desde Europa, con temas que nos parecen muy muy relevantes. ¿Cómo estás Héctor Vadillo? Muy buenas tardes allá en España. Hola Sosimo José, buenos días allá en México, buenas tardes aquí en España. Buenas tardes. Pues muy interesantes estos temas que nos estás proponiendo, este primero al que te referirás, tiene que ver con que Rusia ha denunciado un intento de asesinato en contra del titular del poder ejecutivo de ese país, Vladimir Putin. Así es Sosimo, aumentan las tensiones de este lado del mundo, tras el anuncio del gobierno de Rusia, donde aseguró que hoy fue blanco de un ataque con drones. El Kremlin ya califica este atentado con vehículos aéreos no tripulados, pues como un ataque terrorista al cual tenía como objetivo asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. Las defensas antiaéreas del complejo residencial se activaron cuando dos drones con explosivos intentaron atacar por vía aérea. Desde Ucrania ya negaron la autoría de dichos ataques al Kremlin y aseguraron que puede ser el inicio de combates terroristas contra aquel país europeo. También aumentan las tensiones con Estados Unidos y Rusia, luego de que se revelara información desde Estados Unidos, donde se afirma que Rusia ha sufrido 100.000 bajas, a pesar de que el gobierno ruso no ha hecho oficial el número de bajas a causa de la guerra en Ucrania. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó en conferencia de prensa que solo desde diciembre estiman que Rusia ha sufrido 100.000 bajas que han dejado al menos 80.000 heridos y 20.000 muertes, de las cuales la mitad provienen del grupo Wagner. El Kremlin dijo que los datos que reveló Estados Unidos son incorrectos y que no han sufrido tantas pérdidas y no hay falta de armamento para sus tropas. Curiosamente, se presenta esta información de la inteligencia norteamericana a unas semanas de que Ucrania lance una contraofensiva en su territorio. Ante este panorama, se registraron nuevos ataques en Ucrania esta madrugada, tras 334 días de guerra. Preocupante esta noticia, Héctor Vadillo, del atentado o posible atentado en contra del presidente ruso, tomando en cuenta pues que esta guerra a la que haces mención es una guerra moderna en donde, como se sabe, no se han estado utilizando aviones, no hay flotas de aviones sobrevolando los aires de Ucrania ni viceversa en los lugares, en las zonas ocupadas o donde han liberado precisamente el gobierno ruso a las comunidades prorrusas, así como tampoco hay la presencia de tanques que en otras guerras fueron fundamentales. Pero por otro lado, también parece que hubo un atentado en el Palacio de Buckingham, allá en Londres, Inglaterra. Sí, se registró una explosión frente al Palacio de Buckingham a solo 72 horas de la coronación del rey Carlos III y a pesar de las fuertes medidas de seguridad que se mantienen en Londres, un hombre que portaba un arma blanca lanzó dos proyectiles a través de la reja del palacio y pues al parecer se trataban de casquillos que fueron detonados mediante una explosión controlada por las autoridades. El hombre de mediana edad fue detenido inmediatamente por los agentes ingleses. Las autoridades ya descartaron que fuera un ataque terrorista, investigan posibles problemas mentales del individuo. Tras el accidente, se afirma que 29 mil agentes van a cuidar la seguridad del evento de coronación que se celebrará este próximo sábado en Inglaterra, pues ante las críticas al gobierno del Reino Unido por este atentado fallido, las medidas y controles de búsqueda de explosivos se han reforzado para el evento de este fin de semana. Así es Héctor, pues sí, críticas al gobierno, pero también críticas a la propia monarquía, pues una institución totalmente anacrónica, rancia, también profundamente corrupta y que podríamos nosotros señalar cómo es posible que en este pleno siglo XXI sigan existiendo este tipo de instituciones que datan precisamente de la Edad Media. Y en otra información, Héctor Vadillo, que también nos estás presentando, es sobre un peligroso reto que se está difundiendo a través de las redes sociales y que ya ha generado preocupación allá en Europa. Así es, un nuevo reto que se ha hecho viral en las redes sociales, pone en riesgo la vida de menores de edad en todo el mundo, utilizando un encendedor y rociando directamente a la llama un spray inflamable, pues esta práctica dejó ya un herido grave que se grabó para participar en este nuevo reto viral que es muy, muy peligroso. Los usuarios jóvenes de distintas redes sociales son las personas que se ponen en riesgo al realizar esta peligrosa práctica a cambio de likes. Un joven de 16 años resultó herido con quemaduras graves tras realizar este reto viral en su casa de Carolina del Norte, tras la explosión del spray de pintura en sus manos. El joven se lanzó al agua de un lago donde estaba haciendo esta práctica pues para calmar las quemaduras y esto ha generado una infección con lo que sigue peleando en el hospital de aquel paraíso. No es el primer reto peligroso que se viralice en redes sociales y que pone en riesgo la vida de los creadores de contenido para estas plataformas. Interesante esto que ocurrió allá en Londres, Héctor Vadillo. Cuéntanos cómo está, qué tan real es eso de que Messi sale de París-Saint-Germain. ¿Es un berrinche de la directiva o qué tan real será la noticia? Pues ha aumentado la tensión entre Lionel Messi y la directiva del PSG. Según información del medio francés L'Equipe, el Paris Saint-Germain no renovaría el contrato de Lionel Messi tras viajar sin autorización a Arabia donde presuntamente podría salir el argentino. La tensión entre el delantero argentino y el equipo francés ha aumentado en los últimos días tras las especulaciones de la salida de Messi del equipo. La gota que derramó el vaso fue el viaje del astro argentino a Riyadh para realizar un compromiso publicitario con Arabia Saudí que mantiene tensas relaciones con Qatar, uno de los principales accionistas del PSG y pues la actual escuadra del argentino y tras la negativa de la directiva para que Messi realizara este viaje. El rendimiento también de Lionel Messi ha sido muy criticado ya que ha ido disminuyendo después de su participación en el Mundial de Fútbol y tras coronarse como campeón del mundo con su selección lo que ha generado el abucheo desde las gradas en París para el futbolista argentino. Hay rumores en medios españoles que Lionel Messi podría regresar a portar la camiseta del Barcelona a pesar de que no hay ninguna oferta clara del club laugrana. La única oferta latente es la del equipo Al-Hilal de Arabia Saudí que presuntamente sería por 400 millones de euros por una temporada. Así es Héctor Vadillo, pues veremos cómo siguen probablemente las últimas temporadas de este crack que ha sido Lionel Messi que por supuesto ha generado mucha expectativa por el equipo en el que finalmente podrá asentarse en lo que decíamos pues serán probablemente sus últimas temporadas. Pues Héctor Vadillo, a reserva de que quieras comentar algo más pues agradecemos mucho este reporte que nos has enviado desde Europa. Gracias Ósimo José, pues sí hay que seguir muy de cerca todo esto que está pasando entre Rusia e Ucrania y bueno vamos a estar muy pendientes de este tema. Saludos a todo el equipo de Contralínea y al auditorio.